Veo del italiano al francés, muchas, muchas, muchas vienen de El Carabinieri De ahí vienen ¿Qué estamos? No, para que me tengo que maquillar ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos saliendo de los Andes Estamos en otro pueblo, no sé bien Estoy aquí con José de Buenos Aires Y con Claudia de Mendoza Y lo estamos pasando muy bien, charlando Hablando de un montón de cosas Intercambio cultural Aprendiendo algunas palabras Sí, estamos aprendiendo nuevas palabras Y disfrutando de la vista La verdad que sí Bueno Ah, sí, no he hablado con mi cámara en mucho tiempo Bueno, fui a Valparaíso Y viña del mar y fue increíble, increíble Y ahora estoy en camino a Argentina otra vez Y sí, me encontré con unos amigos acá Conocí unos amigos Y ya dije, José y Claudia Y además, ah, Claudia, ¿quieres decir algo a la cámara? A la cámara Sí, porque ahí tiene un acento Re bueno, re lindo Entonces, bueno Ojalá que cuando vuelvas a ver esta grabación No te rías mucho Porque suele suceder eso Y que aprendas mucho Ahí yo tengo una frase O sea, unas palabras ahí Que es como ABC Que es aprender, buscar y crecer Son las tres cosas que uno tiene que hacer todo el tiempo Ah, muy buen consejo En su vida Muy buen consejo Además de eso, ella es poeta También, obvio Y bueno Entonces, gracias por el consejo ¿Qué es un consejo para mí? Buen viaje Que te salga todo bien Venga tú la música Ah, gracias Bueno, muchas gracias Que siga creciendo musicalmente Bueno, y si me quieres prestar una de tus canciones O uno de tus poemas O podrías componer la canción Sí, estaría bueno para hacer un intercambio Sí, eso Sí, 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 seguro Muy bien Por supuesto Y ahora para que disfrutes del viaje El paisaje Son los Andes, ¿no? Sí Son los Andes Bueno, esto es todo Y bueno Es todo por ahora Y bueno Es tan mal después Bueno ¿Cachai? Filete Ah, lo escuchaste esa palabra Filete Ah, sí Filete Estaba filete Amén Que Es ítulo Es Es ¿Te 주ete